Negociación En años anteriores, durante el conflicto armado en Colombia, el Grupo Armado de las FARC y el gobierno colombiano hicieron algunos intentos de conversaciones para buscar acuerdos para la paz sin llegar a buen término. Sin embargo, en el año 2012, siendo ya presidente Juan Manuel Santos, se inició el diálogo en la ciudad de La Habana, capital de Cuba. Para poder hacer esas negociaciones, fue necesario ponerse de acuerdo en una agenda, es decir, en una serie de puntos para discutir. Contar con la ayuda de diplomáticos de varios países que hicieran el papel de mediadores y acordar las reglas y mecanismos de la negociación. La negociación consistió en buscar soluciones con las cuales todos sintieran que sus necesidades eran reconocidas y ambas partes se sintieran satisfechas con el resultado final. Los puntos de la agenda que acordaron las dos partes fueron una política de desarrollo agrario integral. La participación política de las FARC y de las comunidades donde estaba establecida la guerrilla. El fin del conflicto Medidas para la dejación de armas por las FARC Soluciones al problema de las drogas ilícitas Tratamiento de las víctimas del conflicto Mecanismos para refrendar los acuerdos El fin del conflicto Gracias por ver el video.